Por mandato legal, los GAR municipales están llamados a conformar el Consejo de Protección de Derechos que tiene como finalidad accionar a favor de todos los grupos de atención prioritaria. Entendidos de estos no solamente los niños y los adolescentes, sino también los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas migrantes. Entonces, en este transitar hemos considerado importante que se socialice con las autoridades, con la ciudadanía, la necesidad de accionar a favor de estos grupos y por tanto para caminar en esta transición es importante que estemos capacitados. ¿El Consejo aquí en Girón jamás ha existido, doctora? Bueno, tenemos en Girón lo que es el Consejo de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, se aprobó hace más de un año la Ley de Consejos para la Igualdad que manda a transitar a los Consejos de la Niñez y Adolescencia al Consejo de Protección de Derechos. En Girón estamos iniciando el proceso de transición. En realidad, más bien en Girón lo que se ha hecho es un trabajo de acorde a nuestra realidad. Están ya las autoridades de esta administración involucradas en el tema y esperamos que en los próximos meses y para el año 2016 ya vayamos entrando en este nuevo accionar a favor de los otros grupos de atención prioritaria. Doctora, existen estos consejos, pero el momento que a veces necesitan las personas una atención en los variados casos que pueden darse, a veces no saben a dónde acudir y generalmente queda allí. Justamente pensando y ya nosotros involucrándonos en el tema de atención a los grupos de atención prioritaria, consideramos que a veces la falta de información hace que la ciudadanía no ejerza sus derechos. En la sesión realizada el día de ayer en el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia hemos tocado ya un poquito la necesidad de accionar a favor de los otros grupos de atención prioritaria a pesar que todavía no estamos obligados a hacerlo porque somos Consejo de la Niñez. Sin embargo, con la venia del señor alcalde y de los otros miembros del Consejo de la Niñez estamos yendo a hacer el lanzamiento de un catálogo de servicios institucionales. Doctora, con hacer un caso específico, jóvenes, niños, que existen problemas, drogas, alcohol, influencias de personas que lo están haciendo, eso aquí en el Cantón Girón. Nos comentaba la otra semana un padre de familia que acudió a varias instancias y en ningún lado se le pudo dar solución o decir qué es lo que tiene que hacer en estos casos. Lamentablemente, como decía, la falta de conocimiento, la falta de información y la falta de compromiso de las instituciones hace que muchos casos de vulneración de derechos no sean protegidos. Entonces, nosotros consideramos que una vez que ya contemos con el Consejo de Protección de Derechos pues comencemos una nueva etapa en la que desde el inicio se vaya responsabilizando e involucrando a todas las instituciones competentes. Yo como funcionaria del Consejo de la Niñez he tenido estas experiencias de que llegan a mi oficina y me dicen, pues miren, hay un niño X o perdón, un joven X está consumiendo drogas y bueno, resuelva el problema. En realidad no corresponde al Consejo de la Niñez porque hay las instituciones pertinentes que deberían trabajar en el tema. Sin embargo, eso no implica que nosotros no podamos evadir responsabilidades y más bien nuestra función es articular y coordinar. Entonces, la idea es que desde el comienzo se vaya involucrando a todas las autoridades y representantes de las instituciones y eso es lo que hemos hecho hoy, hacer una convocatoria cantonal. ¿Satisfecha con la asistencia de las autoridades? ¿Ha faltado alguien que a su criterio deberían estar aquí, doctora? Bueno, en realidad hemos contado quizás con el 80% de invitados, uno que otro que nos ha faltado, pero bueno, nos han justificado en realidad la no asistencia. Sin embargo, esta no es la primera reunión.